Almirante Brown de Recifes, una de las pocas caídas que ha tenido sobre todo de local el conjunto de Rodolfo Mota. Bueno, lo del Chavo Ansarda, ahora entrenador de Atlético Tucumán, en lugar de Aguirre Suárez. Mario Álvarez, como siempre, es la figura exclusiva del conjunto tucumano, quien abría la cuenta a los 12 del primer tiempo. Amplía Carlos Ibáñez, con este derechazo rasante en un campo que no estaba en las mejores condiciones. Esto ocurría al minuto del segundo capítulo, y a los 10, Bustos. Ponía una cifra difícil de descontar, que estaba ganando el conjunto del Chavo Ansarda 3 a 0. Ya a los 10 minutos del segundo tiempo. Otra vez Mario Álvarez. Lo mejor no solo del conjunto tucumano, sino de la cancha. Amplía la diferencia. 4 a 0. A los 18. Solo iba a quedar el gol del honor. Para los arrecifenios, por internet.